¡Muy buenos días! ¿Qué tal están? Hoy es sábado y es momento de contarles las buenas noticias de nuestra Iglesia. En un fin de semana que viene marcado por la fiesta del 9 de octubre, el Día de los Valencianos, el Día de la Comunidad Valenciana. Un día festivo y de celebraciones en toda la ciudad de Valencia y también en su Iglesia. Porque como cada año la Catedral acogerá el Solemne Tedeum en Acción de Gracias. Solemne Tedeum, una expresión latina que significa a ti Señor te alabamos. Uno de los himnos más antiguos de la Iglesia que según la documentación ya se cantaba en el siglo VII. Un himno que recupera este año todo su esplendor y todo su significado recordando la conversión al cristianismo del Reino de Valencia. Pero también tenemos más temas que contarles, temas de nuestros jóvenes, de las universidades y también hablaremos un poco de historia. Porque vamos a profundizar en la figura de un santo valenciano que también celebramos este fin de semana. ¿Saben ustedes cuál es? Pues si se quedan con nosotros enseguida se lo contamos. Empezamos ya Encuentros. El dia 9 d'octubre, a més de celebrar la conquesta de la ciutat de Valencia pel rei Jaume I, celebrem també la consegració de la nostra Església Catedral. Això significa que és també el dia del naixement de la nostra comunitat cristiana. L'Església comença a renaixer el dia 9 d'octubre de 1238, així a València. De fet, esta presència de l'Església ha anat configurant la nostra identitat com a poble i la nostra cultura. No olvidem que edificis tan significatius com poden ser la nostra Església Catedral i tantes esglésies que estan presents en la nostra diòcesi. Devocions que han arrelat en el poble valencià com la Mare de Déu des Desemparats o obres culminants de la nostra literatura valenciana com pot ser l'Ocartoixà de Rois de Corella o la Vita Cristi de Sor Isabel de Villena són elements que la fe cristiana ha anat aportant a la configuració del nostre poble i a la nostra cultura. Per tant, jo penso que hem de valorar el que ha significat també la presència de la fe, la presència de l'Església en les nostres terres des del moment de la reconquesta. Pues hemos comenzado con las palabras de nuestro arzobispo. Ya lo han oído, porque València se viste de gala para celebrar el 9 de octubre, el Día de la Comunitat Valenciana. Como cada año, la catedral acogerá la celebración de una misa y del solemne Tedeum, como decíamos, en acción de gracias. ¿Y qué es lo que agradecemos? Pues como nos ha dicho nuestro arzobispo, la consagración y dedicación de nuestra catedral a la Asunción de Santa María, las raíces cristianas de nuestra tierra. Vamos a conocer más detalles. El 10 de octubre es el día en que se consagró y se dedicó la catedral a Santa María. Y por eso la catedral de València, desde la misma conquista, ha celebrado anualmente el aniversario de este día tan importante con un Tedeum de acción de gracias. Será después, a partir de 1338, 100 años después, cuando este Tedeum será acompañado de una procesión cívica en la que la señera venía a la catedral y desde la catedral luego se trasladaba, tras el Tedeum, a la iglesia de San Jorge. Para nosotros es un día de acción de gracias por todo lo que significan los valores cristianos. Es un día para celebrar esos valores que han estado presentes desde el inicio del Reino de Valencia hasta la actualidad. Y que en la catedral, que es la iglesia madre de todos los valencianos, queremos celebrarlo de forma especial con este Tedeum de acción de gracias. El rey Jaime I entró en Valencia en la víspera de San Miguel, pero la fecha de inicio del Reino de Valencia será el 9 de octubre. Será el hecho religioso y canónico de la consagración y la dedicación a la Virgen María lo que se tome como inicio de este nuevo reino. Pues esa celebración que perdura, como nos decía don Vicente, comenzará a las 9 y media con el rezo del audes, seguido de la misa solemne concelebrada por el cabildo. Y este año la Real Señera volverá a entrar en la catedral, algo que no sucedía desde 2014. Sobre las 12 está previsto que baje del balcón del ayuntamiento y encabece esa procesión cívica portada por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Más o menos sobre la 1 menos cuarto llegará al aseo, donde será recibida por el arzobispo y el cabildo en la Puerta de los Hierros. Una vez en el interior de la catedral dará comienzo el canto de ese solemne Tedeum. Y tras presidir este oficio religioso, la Señera saldrá de nuevo de la catedral por la Puerta de la Almoyna para seguir ese recorrido de esa procesión cívica hasta la plaza Alfonso el Magnánimo, donde allí se realizará una ofrenda floral ante la estatua de Jaume I. Vamos a conocer ahora algunos detalles más sobre esa entrada de Jaume I en Valencia. Jaime I tenía una especial devoción a la Virgen María, por eso dedicó a ella esta iglesia catedral y además todas las iglesias más importantes del reino de Valencia recién constituido. Aquí en la catedral mandó colocar un altar, mandó traer el icono con la Virgen, cuya reproducción tenemos aquí detrás, y el arzobispo de Tarragona celebró aquella primera misa que se considera el inicio de esta nueva, diríamos, etapa cristiana. En realidad se puede considerar que la catedral se reconsagró porque ya en la época visigótica había habido una catedral que con la invasión islámica se destruyó, desapareció. Que sea un día no solamente para recordar lo que nos une a todos los valencianos, sino también para dar gracias a Dios por esos valores cristianos que están presentes en nuestra vida, en nuestras costumbres, en todo lo que es la razón de ser de nuestra comunidad. Hablábamos de las celebraciones del lunes, pero antes, el domingo, mañana, tendrá lugar la imposición del palio arzobispal a Monseñor Enrique Benavent, también será en la catedral. El palio arzobispal, como saben, se entrega a los arzobispos como signo de comunión con el Papa y con toda la Iglesia. Es un ornamento litúrgico confeccionado con lana de corderos blancos, ahí los vemos, relacionado con la misión del arzobispo de ser el buen pastor que sale en busca de la oveja perdida. Nuestro arzobispo ya lo recibió y lo vemos en imágenes de manos del Papa Francisco el pasado 29 de junio en la Basílica de San Pedro, pero mañana domingo será la imposición en la catedral. Tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde con la presencia del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Pues vamos a hablar ahora de educación porque la Universidad Ceu Cardenal Herrera ha celebrado esta semana el acto de apertura de este curso. Lo ha hecho en el Paraninfo de su campus de Alfara del Patriarca. Ha sido además la primera apertura presidida por el nuevo rector Higinio Marín. La jornada comenzó con una eucaristía presidida por el arzobispo en la iglesia del seminario La Inmaculada en Moncada. A continuación tuvo lugar el acto académico con el discurso de apertura del rector. También intervinieron en el acto la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y el gran canciller y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo Ceu, Alfonso Bullón de Mendoza. Que cada vez que empezamos algo resurja la autoexigencia, la aspiración interior a hacerlo tan bien como esté a nuestro alcance. Que cada clase, que cada lección sea tan buena como sea posible, la mejor incluso, si fuera posible. Día tras día, año tras año, con la novedad perdurable de la tarea donde alcanzamos lo mejor de nosotros mismos al darlo. Precisamente al darlo en servicio a nuestros estudiantes. Comenzamos un nuevo curso, una nueva ocasión para desarrollar nuestra vocación universitaria, para emprender nuevos proyectos y para culminar los ya iniciados. Todo ello en medio de tiempos ciertamente convulsos, y que por ello hacen más necesario que nunca nuestro compromiso con la verdad y con el bien común. Y el espíritu optimista que no puede faltar nunca en una fundación universitaria colocada bajo la vocación de San Pablo, aquel que nos señalaba que todo lo puedo en aquel que me conforta. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de los Juniors, el movimiento juvenil diócesano del que forman parte miles de niños y jóvenes de nuestras parroquias. Apenas queda un mes para una celebración muy especial, porque Juniors cumple nada más y nada menos que 40 años en nuestra diócesis. El próximo 11 de noviembre tendrá lugar esa celebración central del aniversario. Vamos a verlo. Primero, dar gracias por estos 40 años y segundo, hacer presentes a todas las generaciones actuales también de que estamos celebrando este aniversario. Hemos llevado a cada una de las vicarías un 40 gigante que lo hemos ido llenando con diferentes colores, con arena de diferentes colores, simbolizando un poco los colores de todas nuestras pañoletas que han ido marcando el camino de estos 40 años que celebramos el día 11 del 11 todos juntos. Será un gran encuentro que reunirá a todas las generaciones de Juniors y a todos los Juniors que todavía están en activo participando en las parroquias. Precisamente este 40 aniversario ocupó buena parte del orden del día de la Asamblea General del Movimiento que reunió el pasado domingo en Cuart de Poblet a 300 jóvenes de 65 Centros Juniors. También se aprobó allí el informe de gestión del curso pasado y el plan de acción para este, así como algunos proyectos y actividades previstos para los próximos meses. El lema elegido para la campaña del curso 2023-2024 es Viu, que es una palabra muy cercana e impactante, que es Vive, Viu en valenciano, y estos tres años estamos trabajando principalmente el anuncio del querigma y el Papa Francisco lo resume como que Dios te ama, está vivo y actúa en tu vida hoy. El año pasado el lema era Te estima, que es Dios te ama, hoy es Viu, principalmente vamos a trabajar la figura de los discípulos que conocieron a ese Jesús vivo y es hoy una imagen o un espejo en el que mirarnos para ser verdaderos evangelizadores y verdaderos conocedores de esta vida de Jesús, de que Jesús está vivo. Y eso es un poco en lo que vamos a trabajar todo este año. Hay una serie de actividades comunes para todas las etapas de Juniors. Hay diferentes materiales, una campaña anual, hay un libro de formación para los educadores y luego hay toda la oferta formativa de la escuela de Juniors Escuela de Animadores para los cursos de educadores en el tiempo libre y diferentes cursos de formación permanente. Seguimos con más noticias. Vamos a contarles que las madres atendidas por Provida presentaron a sus bebés ante la Madre de Déu en la Basílica, un acto muy emotivo y de gratitud ante la patrona de los valencianos por la ayuda recibida a través de la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, entidad que en 2022 atendió a 206 madres en riesgo de exclusión. Continuamos hablando de la Madre de Déu porque la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó el pasado fin de semana la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. El motivo, ya se lo contamos, fue, entre otros, el 25 aniversario de la consagración del templo. Y la Agrupación de Fallas del Marítimo ha realizado su tradicional ofrenda de flores a la Virgen sumergida, situada frente al espigón de la parte exterior del Club Náutico de Valencia, con la colaboración de las falleras mayores de Valencia del 2023, Laura Mengó y Paula Nieto. Los submarinistas del Club de Buceo Giseth Valencia fueron los encargados de sumergir el ramo que las falleras mayores entregaron en representación de toda la agrupación. Una agrupación que, por cierto, ha comenzado la celebración de su 50 aniversario. Y en breve arrancará el ciclo de conferencias programadas por el Secretariado de Espiritualidad para este curso. La primera de ellas tendrá lugar el próximo día 25, como siempre a las 6 y media de la tarde, en la sede del Arzobispado de la calle Avellanas 12, un ciclo que este año tiene como hilo conductor la sinodalidad, como preparación para el jubileo de 2025. La primera sesión correrá a cargo del sacerdote y catedrático emérito de la Facultad de Teología José Vidal Talens. Y esta semana, el próximo martes, día 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Por eso, Maides, que ya la conocen, la fundación que atiende a personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social, participará junto a sus residentes, voluntarios y responsables en una eucaristía en la Basílica de la Virgen. Será a las 10 y estará presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia y también presidente de la Fundación, don Arturo Ross. Pues estas son algunas de nuestras noticias, las noticias de nuestra Iglesia, pero ya saben que pueden conocerlas todas día a día visitando la web del Arzobispado de Valencia, les recordamos archivalencia.org, así como nuestro canal YouTube, donde ahí les ofrecemos las mejores imágenes de la actualidad diocesana. Suscríbanse al canal porque no cuesta nada y además recibirán un aviso o en su móvil o en su correo electrónico cada vez que publiquemos un reportaje, así serán los primeros en verlo. Y también semanalmente saben que pueden estar al día de los mejores reportajes, de los artículos de opinión, de los testimonios, en el periódico del Arzobispado, en Paraula. Suscribirse es muy sencillo y además pueden elegir si quieren recibirlo en papel o en formato digital. Un formato, por cierto, que esta semana les va a sorprender porque cambia su imagen y su diseño. Todos tenemos claro que el 9 de octubre celebramos el Día de la Comunidad Valenciana, pero ¿sabían que también celebramos a uno de nuestros santos más conocidos, San Luis Beltrán? Su festividad litúrgica es el día 9, pero nuestra diocesis se adelanta a mañana, día 8, para que no coincida así con el Día de la Comunidad Valenciana. San Luis Beltrán fue un dominico valenciano cuya casa natal se conserva en la capital valenciana, en nuestra diócesis es titular de numerosas parroquias y patrón también de la localidad de Buñol. Además, la habitación en la que falleció se conserva en esa casa sacerdotal que lleva su nombre en Valencia, en la calle Trinquete de Caballeros. Pero también son muchas más las huellas que recuerdan su importancia en nuestra ciudad. Vamos a conocer a través del siguiente reportaje un poco mejor la vida de este santo valenciano, que por cierto, también es patrón de Colombia. Vamos a verlo. La historia de San Luis Beltrán, santo domínico, comienza en las calles del centro de Valencia. En la plaza, situada entre la Almoina y la parroquia San Esteban, se encuentra la casa donde nace el 1 de enero de 1526 y vive la infancia y juventud junto a su familia. Hoy esta plaza lleva su nombre y en el centro se sitúa una fuente coronada con una pequeña estatua de santo. En la fachada de la casa natal, en estado ruinoso, también se recuerda al hogar en que vio la luz. A pocos metros de allí, en la pila bautismal de San Esteban, Luis recibe el bautismo. La misma en la que lo recibió otro santo dominico valenciano, San Vicente Ferrer, con el que guardaba parentesco. En esta pila bautismal había sido bautizado un pariente suyo por línea materna. Su abuela materna era descendiente de San Vicente Ferrer. Y él se consideraba eso una cosa muy importante para su vida. San Luis vive una juventud bastante movida, hasta que a los 19 años, el 26 de agosto de 1544, recibe el hábito de los dominicos. Formaba parte de grupos juveniles que atendían religiosos dominicos del convento de predicadores. Y, precisamente, por este contacto con los dominicos, hizo que, y además, como decía, su vinculación a Vicente Ferrer, que decidiera ingresar en los dominicos. Hizo la formación habitual en aquel tiempo de los dominicos y fue ordenado sacerdote. Su primer destino es el convento de Yombay, recién fundado por San Francisco de Borja, con la misión de evangelizar a los moriscos. Dos años después, y tras la muerte de su padre, es destinado a Valencia, donde es maestro de novicios, responsabilidad que ejercerá siete veces a lo largo de su vida y que le marcará profundamente. Sin embargo, cuando la capital valenciana padece una peste maligna, el padre Luis es destinado al convento de Santa Ana de Albaida como superior. En esta localidad estará varios años, dejando una profunda huella en la zona. Hoy, aunque el convento de Santa Ana, situado a las afueras de Albaida, está en ruinas, en la iglesia de la localidad se le recuerda. Allí, a los pies de su estatua, se encuentra el crucifijo ante el que rezaba. Así como el reloj de arena que utilizaba en la oración. También, en los lunetos de la iglesia de Albaida, pintados por José Segreyes, recuerdan tres momentos importantes de sus años en la zona. En uno de ellos se ve al santo predicando desde el púlpito de la parroquia y dirigiendo sus palabras a los marqueses de Albaida, con los que se revistó precisamente por estas palabras. También se puede ver la escena en la que se desata un incendio en la montaña cercana al convento y el padre Luis, elevando sus ojos al cielo, da la bendición con la señal de la cruz provocando que el incendio cesara. En la otra pintura se ve la conocida escena de santo en la que un malhechor dispara contra el dominico y cómo al salir la bala se convierte en un crucifijo. En 1562 comienza una etapa importante en su vida, su partida como misionero a Nueva Granada, actual Colombia. Cuando vuelve a Valencia, continúa su misión como dominico predicando, acompañando a los novicios y como confesor. Y es en este periodo que Santa Teresa de Jesús consulta a Luis Beltrán acerca de su reforma del Carmelo. Llama la atención cómo desde Ávila, esta mujer, tuvo conocimiento de la existencia de este fraile, que era relativamente joven. La respuesta que dan los historiadores es que muy probablemente fue gracias a San Francisco de Borja. En esta última etapa de su vida, pasa unos años como prior del desaparecido convento San Onofre de Museros. Este pueblo y otros de la zona fueron testigos de su predicación. Por eso, en Museros, lo recuerdan con una figura en el retablo de la parroquia. A su vuelta a Valencia, entraba la gran amistad con San Juan de Rivera, arzobispo de Valencia en aquella época. Quizá la expresión más acabada de esta relación es que cuando él enfermó, el patriarca pidió a los frailes que fuera al hospital de sacerdotes pobres que había fundado, ahí aquí detrás de la parroquia de Santo Tomás, y ahí en una habitación él lo cuidaría como fue. En la actualidad, en este mismo edificio, se encuentra la residencia sacerdotal San Luis Bertrán. En ella, se mantiene la habitación donde muere el santo, y se recuerda su vida con unos azulejos del siglo XVIII. En ellos, se recuerdan episodios de su vida en América, y momentos como su muerte, en la que estuvo acompañado por el patriarca. Esta ocurre el 9 de octubre de 1581, cuando tenía 55 años. El 19 de julio de 1608, es beatificado por el papa Pablo V, y 63 años más tarde, el 12 de abril de 1671, es canonizado por el papa Clemente X. En 1690, el papa Alejandro VIII, lo nombró patrono principal de Colombia. Su fiesta, se marcó en el calendario, el día de su muerte, el 9 de octubre, aunque en España, por coincidencia con el día de la Comunidad Valenciana, se trasladó al 8. en el calendario de la Comunidad Valenciana, Esta semana se ha publicado la exhortación apostólica del Papa Francisco Laudate Deum sobre el cuidado del medio ambiente. El nuevo documento del Pontificio se hizo público precisamente el mismo día que celebramos a San Francisco de Asís, el pasado día 4. Laudate Deum es el grito del Papa Francisco para responder a la crisis climática, una acertación que completa la encíclica de 2015, Laudato Si, en la que nos alerta que no estamos reaccionando lo suficiente ante el calentamiento global. También critica a los negacionistas y recuerda el compromiso cristiano del cuidado de la casa común. Laudato Si, Laudato Si, Pues con esta llamada del Papa Francisco a cuidar la casa común terminamos ya nuestro tiempo de encuentros. Gracias como siempre por acompañarnos en este recorrido por la actualidad de nuestra iglesia más cercana. Pasen un feliz 9 de octubre, disfruten de estos días festivos a los que se une también la festividad de la Virgen del Pilar. Felicidades a todas las Pilar, nosotros volvemos el próximo sábado para contarles todos los detalles de la vida de nuestra diócesis. Sean felices. Sean felices.